No me da miedo, no es como que hay algo que me vaya a alimentar en tener un golpe Ese lo quería jugar yo en su momento Voy a quitarme armas de mierda Voy a quitarme armas de mierda Encima sabes una cosa que tiene el horario nuevo A ti que no te interesa mucho el roleplay No te afecta en nada Es por la noche, tú por las noches no estás Y el contenido original sigue estando Que es el de las campañas Hola, hay alguien ahí Socorro, ayuda Voy a morir Me ha aparecido un montón Yo sé de dónde salió Si, hay juegos de la PSM Y el de las campañas No te afecta en nada Si, hay juegos de la PSM No te afecta en nada 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 Lo que tiene es que, si quieres jugar cosas retro, la gran mayoría está en streaming. Que por ejemplo, todos los juegos que a mi me gustaban que estaban solamente en el now, y dije, wow tío, eso me han quitado, no me han quitado. Todos los juegos así importantes de la PSG y de la Play 3 están, pero están en... Solo que, no sabían que apartador era él. Mi 12. A mi no me llaman. Pero es que ya sabes que juegos tan cortos a mi no me llaman nada. Se acabó, sal. ¡Déjame que coja esta jarra! ¿A dónde te llevas eso? No, no puedo revelarlo, es secreto. ¿Secreto? Va, de acuerdo. Iba al bazar. ¿Por quién te arriesgas tanto? ¿Quién? Los capullos que van al bazar, claro. ¿Y qué pasa si el bazar es el enemigo? ¿Debo quedarme aquí de brazos cruzados mientras los masacran? ¡Qué noble! Además, está esta chica. Vale, ya lo entiendo. Um... ¿Wash? ¡Chloe! Tengo algo para ti. ¡Wash! ¡Gracias! ¡Chloe! No seas inocente. ¿Aceptar agua de un pacificador? Buen intento. Un pati generoso, claro. Quizás debería irme. Espera, colega. ¿Es que piensas que vamos a dejarte ir? Fijo que el agua está envenenada. Déjalo en paz. ¿Y a ti qué te importa? Demuestra que no nos está envenenando y lo dejaremos marchar. Me la beberé. Vaya, ¡qué valiente! Bebe. Espero que tengas todos tus asuntos bien atados. ¡Ah! Se la ha bebido. ¿Lo ves? Creo que le bebes una disculpa. Bueno, vale. El agua es nuestra. ¡Cogedla, chicos! Claro. ¡Salud! Wash, eres un buen hombre. Y tu colega también. Quizás te lo pague algún día. ¿Hoy puede? Chloe, ¿tú qué opinas? ¿Saldrás conmigo? No era eso lo que tenía en mente, Wash. No llevo encima nada de valor, pero seguro que encontrarás algo en nuestro viejo apartamento. Tampoco es que pueda volver. Es peligroso. Pasaos por allí. Os podéis quedar lo que queráis. Una mujer maravillosa. Yo creo que le gusto. ¿Tú qué dices? Bueno. Me loco. Te he querido. Me loco. Llega. Te he querido. Me loco. Me loco. Te he querido. Espérate. Me acaban de mandar un WhatsApp cómico. No voy a dar nombres, ¿vale? No voy a dar nombres. 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 Yo no me llamo así, ni me dedico a poner persianas. Al menos que yo sepa. Si en algún momento me puse a colocar persianas. Lo hice con somnolencia. Espérate, espérate, espérate. No. Un momento, un momento. Es posible... Vale, no. Es que el nombre que me ha dado me suena que en su momento me habló alguien llamado así. Pero no, no, no. Digo, sería hiper bonito que le diese yo el número bien. Pues a la pobre... A la pobre se la dejaron a medio poner. No tiene que ser muy... Eso te iba a decir yo. Si son de las que me... De las que habéis dicho. Esas son muy fáciles de poner, ¿no? No, no, no tienen realmente nada... Ningún misterio. Encima, por la foto del perfil, es una chica joven. Claro, a ver, yo imagino que depende de... De qué tipo, ¿no? No lo sé. Yo me acuerdo de enterar de que... De que eso no es una persiana. Y ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Con lo cual, en mi opinión... No importa. No importa demasiado, supongo. Es que yo... En el sitio... Que utilicen ese tipo de... De persiana. Una. Una zona. Que yo haya estado. Con lo cual... La verdad es que no... No tenía ni idea. Bueno, pues. Esa es la historia de... De... Carmela. Una muy triste historia. La pobre. ¿Cómo que tengo el volumen alto del juego? Ese... Tienes que estar de coña. No, no. Lo que a lo mejor está pasando... Es que yo no... Es que yo no estudia la distancia normal que estudia el micro. ¿Vale? Porque la distancia normal es esta. La distancia normal es esta. Acabo de caer ahora. No. No. No.